Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, estamos iniciando por fin la Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario, dependiente de la UNOVA, así que los voy a dejar con, hoy nos está acompañando el Intendente, que todos lo conocen ya creo, el Rector de la Universidad, que nos vino a visitar para conocerlos y contarles un poco de la Universidad. La Secretaria Académica, y bueno, también nos acompaña acá haciendo un poco de fuerza para que esto siga adelante, la gente de TMH, como un acto de acompañamiento y de presencia para que ustedes los conozcan. Bueno, ¿cómo están chicos y chicas? Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un día muy importante, hoy quiero muy especialmente agradecer la presencia de Guillermo Tamarín, el Rector de la Universidad, y parte de su equipo, que ante un llamado nuestro siempre están aquí para darnos una mano, y sobre todo la presencia de Gonzalo, Benedict, de TMH Argentina, que también nos están acompañando esta tarde, y digo que es un día muy importante para el Estado, para el proyecto, es muy importante, pero entiendo que debe ser mucho más importante para todos ustedes que confían en que capacitarse y formarse es la forma de insertarse en el mercado del trabajo en este, que justamente es un deseo de los bragadenses de hace mucho tiempo y que una empresa multinacional que se viene a instalar en territorio de Bragado, en Mechita más precisamente, va a requerir de la formación de mucha gente. Y el interés que han mostrado para nosotros nos marca que el camino que hemos emprendido es el que corresponde y que justamente de su formación y de su capacitación van a salir los resultados que espera la empresa de todos nosotros, y de todos ustedes básicamente. Así que los felicito, les deseo que tengan un gran año de trabajo este y los que vengan, y que entiendo han elegido un camino que es el camino de la expectativa, y la expectativa es creciente, y en este caso nosotros siempre hemos dicho que este es el camino y que estas cosas están pasando, de hecho ya están pasando. Así que, Guillermo, muchas gracias. Lo hago, por favor. Y gracias a ustedes por haber interpretado cuál era el deseo del Estado y hacia dónde ir con nuestro equipo, con María Elena, con el equipo de producción, que están todo el tiempo pensando en lo que el Estado debe hacer, que es brindar oportunidades. Y eso es lo que hemos pretendido. Así que, éxitos para todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y agradecer al municipio que pensó en la UNOVA con esta posibilidad. Para nosotros es muy importante también, la otra vez cuando nos tocó presentar la posibilidad de esta tecnicatura, el tema de un nivel de respuesta de las universidades que tienen que ver con el territorio. O sea, cuando hay una oportunidad y el desarrollo es tan pertinente como es en este caso, volver a poner en marcha una expectativa muy fuerte de la región, se imaginan nada más particularmente en Junín, donde está la sede de la universidad que tiene toda una historia asociada al tema de los ferrocarriles. Este acto, digamos, de aportar la formación en un proyecto específico realmente explica mejor que mil palabras cuál es el destino que tiene nuestra universidad en la región. En este tipo y otro tipo de emprendimientos que ya están surgiendo. Pero de la misma manera les decimos que todos ya hemos hecho nuestra parte y para que hoy ustedes se encuentren aquí, que lo que viene ahora es el esfuerzo de ustedes, que lo que toca es que efectivamente pongamos los docentes que aquí están, que por supuesto cuentan con todo el apoyo de la universidad y descuento del municipio, pero que no hay posibilidad de formarse, no hay posibilidad de hacer universidad sin el esfuerzo de los estudiantes. Y en esto es que creemos que hasta acá, tanto el municipio como la empresa como la misma universidad, hemos puesto en línea todas esas posibilidades que tenemos institucionales que refieren, en el caso del municipio, en el caso de la universidad, al esfuerzo que hacen miles de argentinos para sostener estas instituciones y que esta es la oportunidad que ustedes tienen que aprovechar. O sea, hay una parte, como siempre le decimos a nuestros estudiantes cada vez que tenemos este primer encuentro, que depende de ustedes. Que no están solos, que están con nosotros, que insisto, en forma muy abierta plantearnos todo tipo de cuestiones, pero que tampoco hay ninguna posibilidad de avanzar en la formación, de avanzar en los estudios universitarios sin el esfuerzo que supone esa actividad. O sea, hay aquí, insisto, un punto en el cual también esperamos mucho de ustedes. Así que yo creo que las condiciones están dadas para que rápidamente podamos replicar esto que estamos haciendo en Bragado en muchos otros lugares de la región que miran con mucha expectativa este fenómeno que, les aseguro, nos impulsa, por supuesto a la universidad, pero en general en momentos que hay mucha desazón respecto a la formación, a cuestiones económicas, bueno, acá tenemos un modelo que creo que es muy interesante. Así que convocarlos al esfuerzo, por ahí al principio les va a parecer mucho más duro de lo que es, pero bueno, van a tener tanto al municipio como a la universidad para que juntos podamos tener un modelo exitoso que podamos replicar en otros lados. Finalmente, agradecerle como siempre a nuestros docentes, sin los cuales tampoco hay universidad, y al municipio que claramente visualizó a Lugnova y es esto, somos la universidad de la región y nos encantan estos desafíos y por supuesto poder estar a la altura de estos desafíos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos